Después de siete años de que se iniciara el proyecto Comercial de la Plaza Isabro Alfaro, autoridades dan a conocer una nueva oportunidad de que pueda concluir la obra que presenta un 90% del avance, al existir la apertura del diálogo por parte del Grupo Financiero Interacciones, que se ha hecho de la concesión de dicho inmueble. Rolando Martín Guevara González, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas, declaró que será en una semana cuando el Estado, municipio y el Grupo Financiero se reúnan para encontrar una solución al problema que impide culminar el proyecto. Hay un gran avance, hay la disposición del Grupo Financiero de estar aportando, de estar dando ese pedacito de dinero, de recursos que falta para aplicarse. Estamos en estas próximas semanas, vamos a tener una reunión con ellos, con el Grupo Interacciones y con algunos otros empresarios, en poder dar término a este 15% que falta ya de la infraestructura física por terminada, por concluirla. Es muy poquito, es cerca de 8 y 13 millones de pesos lo que falta por concluirlo. De acuerdo a las autoridades se requieren de 8 a 13 millones de pesos para terminar el proyecto, sin embargo, se desconoce si será el municipio o la financiera quien erogue dicho monto. Por lo pronto, 200 empresarios respaldan al Ayuntamiento en aportar recursos para culminar la magna obra. Para terminarla, es ver de qué manera se va a otorgar el recurso, si va a ser a través de un fideicomiso o el fideicomiso que ya está, y sobre todo, quién la va a terminar. Yo le comentaba, como lo he externado y se lo comenté al Grupo Financiero, hay cerca de 200 empresarios aquí de la zona interesados en aportar recursos para que esto se termine y que se termine una casa que definitivamente va a ser fundamental para la actuación de un corredor turístico que muchos beneficios va a traer a la ciudad de Madrid. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Gracias por ver el video.